salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde queda que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta porque la depresión quita el apetito recordemos que esta pérdida de peso se da como consecuencia de un desajuste de nuestro sistema nervioso las hormonas y las enzimas digestivas que se encargan de regular el apetito se liberan por los neurotransmisores es por eso que ocurre la falta de apetito durante una depresión esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un placer y hasta pronto